Los mindgames 1899 ¿Qué pasa en mi de 12? Te lleva más 12 a partir de ahora Vikigos Contra celtas, me gusta Ares, muchas gracias por los 7 meses de suscripción Baja el sonido de las alertas, ¿está mejor ahora? Porque se ha quejado Algunas personas Está muy alto Puedo bajar un poco el sonido de las alertas Fantomax Muchas gracias por los 4 meses ¿Qué estás haciendo? Hay más gente Suscrita aquí casi Hay más gente inglesa O le habla inglesa Aquí más que en el canal inglés Si yo tuviese hueco para que los aldeanos se moviesen Sería bueno No sé por qué se subió tanto No sé por qué se subió tanto Porque eso no lo toqué Así que debe ser que tocaron algo ahí Y por eso se subió O el volumen lo cambia al principio El problema es que como tengo que jugar defensivo Si yo hago FC y me viene feudal me puede matar Entonces eso Por eso es muy importante la exploración Había visto en la anterior que cuando he visto que era 2 FC O sea que, perdón, que iba directo a castillos No he hecho ningún edificio militar Y me da castillo rápido O sea que No pasa nada Por eso No, el clave es La La clave es explorar bien La partida número 19 Esta La que estoy jugando ahora mismo Así que vamos a explorar a él Ostras, me creía que esta madera Estaba atrás Porque no me fijan en mi mapa Y resulta que está super forward Bueno, pasa nada Nos podemos esperar a mi llamada por su parte Felicidades por los buenos resultados Muchas gracias por los 7 meses Que he visto justo a Ninehead escribir algo Vamos a darle la oveja Gracias por el apoyo a todos A ver si me perdió a alguien por ahí Por cierto, Richard tiene 1900 raters Es un candidato a ser el siguiente Español El top Mira, mira, mira Me dio pena ver a Jordan Abajo de nivel Nah No lo hizo tan mal Considerando lo poco que ha jugado Y ahora está jugando mucho ahora Se ha apuntado a la hidden cap incluso Voy a limpiar el ordenador Porque estaba lleno de poco Me parece que iba mejor Más fluido Si pierdes contra Richard no pasa nada ¿Conseguirás el mango de la mejor unidad? Eh... Una de las mejores sin duda Últimamente hago mucho esto Y creo que me voy a quedar con esta costumbre Que estoy cogiendo Me gusta bastante Hacer dos granjas en la primera Pasa que no se puede hacer Si vas a hacer en verdad más Por ejemplo O depende del ágil El oro principal lo tiene ahí Lo lógico es que me ataque O bien aquí O bien aquí Porque es... Fijaos, está la base aquí Vamos a explorar De momento no sé lo que está haciendo Hombre, no puedes hacerlo Si vas a hacer arqueros Por ejemplo Esto solo si vas a hacer scout O... Si basta Vale Son verdedas más por su parte Entonces vamos a... Reaccionar ante esto ¿Dónde colocar el cuartel? Casi que lo quiero colocar aquí No es la mejor posición Pero es que si lo hago aquí Me ataca aquí Que es el punto más débil Yo creo Me puede destrozar Vamos a empezar a coger oro Como vamos tarde Vamos a poner tres aldeanos La milicia de Astin aquí Bueno, esto es bueno Saber dónde tiene la milicia Es muy bueno Nos quedamos ahí delante Para saber por dónde viene Vale Vale, me voy a atacar aquí justo Cuartel Cuartel ya se ha ido un pelín tarde Mi cuartel Oh, que viene forward No me quiero hacer la torre Vamos a hacer la torre Y la asustamos Y la cancelamos Siempre funciona Siempre funciona Siempre funciona Eso lo podemos luchar De hecho Importante el scavibon Esto lo podemos luchar Porque solo tenía dos aldeanos Con cuatro aldeanos A lo mejor le hubiese hecho La contra torre Vamos a hacer ¿Cómo corre el cabroncete? El problema es que saca Otro hombre de llama Que no me va a servir para mucho Vale, esto es un hombre de llama No me sirven de nada Vale, vamos a explorarle entonces De momento De hecho yo creo que esta torre La voy a hacer Incluso Para tener esta zona protegida Y así solo me toco Que proteger esta zona Vamos a ver cuál es Lo siguiente que va a hacer este señor Probablemente aquí Hacer casas Va a ser buena idea Es que mi mapa Es muy difícil De defender Ahora mismo Por eso creo que es buena idea Voy a mover dos aldeanos aquí Creo que no necesito Más arqueros Si acaso voy a tener que sacar Guerris Vamos a ir a por las cebras también Classic Kerobel Muchas gracias por la suscripción No sé que soy más por echar I don't speak Spanish Más o menos esta parte La tengo protegida Aquí puedo empezar a hacer casas No he visto el segundo edificio militar Tampoco Aunque debería estar en esta zona Vamos a Dirigirnos hacia allí Voy a sacar otro arquero Si hablo español Vale, muchas gracias entonces Classic Por la suscripción Y bienvenido Puede ser que él Deje de hacer incluso Edificios militares En el caso No tendría mucho sentido Que siga haciendo arqueros Sin telar Oh, tiene aquí la arquería Vamos a sacar algún guerril Porque lo que me espero Son arqueros Lo bueno Aquí los arqueros No me vienen a hacer nada Y aquí estoy bien posicionado De hecho Me debería posicionar aquí Porque esta Esta colina sería El tramo perfecto Si no estuviese esto Vale Al estar estos edificios Si quiere pasar por aquí Yo estoy en la colina Pues estamos bien colocados Antes del más uno Creo que es necesario Invasor de pastos O berserkers Son parecidos Yo diría que En general Creo que en uno contra uno Gana el berserker Pero creo que el invasor Es más Barato puede ser De momento No sé si necesito El más uno de armadura Pero al estar En una posición Bastante adelantada De momento No lo voy a hacer ¿Qué quiere decir? ¿Por qué no lo voy a hacer? Si estuviese aquí Defendido con el ejército Lo haría Pero al estar aquí Al estar aquí Si necesito retroceder hasta aquí Me da tiempo a desarrollarlo ¿Vale? Entonces es algo que Como no sé las mejoras Que tiene su ejército No necesito No necesito No necesito No necesito Es que intento venir Bastante No creo que me quiera Venir de frente Así que por eso Estoy separando aquí Los garris Porque no me fío mucho De lo que quiero hacer Empecé a coger piedra ¿Alguna piedra más cercana? Bueno Esa la tengo protegida Así que bueno Está subiendo a castis Me parece Por los puntos que tiene Está subiendo a castis Sí Tiene más uno Es solo un arquero Claro Ah Yo creo que Está subiendo a castis Vamos a ver Vamos a subir nosotros También a castis Pues Hostia Pues tiene bastantes No sé si va a querer Meterse aquí Bueno Podemos poner una casa siempre Tengo aquí Y sí que me interesa Meter la armadura Entonces Ahora sí He visto que ha mandado Un aldeano Interesante Quizás necesite una torre Si viene aquí Con los ballesteros Voy a necesitar una torre Voy a hacer por aquí Quiero hacerme a serie Parece ser Voy a hacer una torre aquí Y me protejo Todo esto No sé cómo de fuerte Esa es lo que lo mía Tengo que Tengo que intentar luchar Y ganar tipo Tengo un poco los Larris Para que suba la torre ¡Vamos! 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 ¿Os acuarece los arqueos de la torre? Voy a hacer un establo, voy a hacer un centro para aquí. Esto es mucho de micro, ¿eh? Puede que no, pero... Esto es muy delicado jugársela. La cosa está que su ejercito está muy mal posicionado en cuanto tenga jinetes. A su primo le tiro esa y esta se la mato con lo de res. Vamos a matar a los arqueros. Para matar con el jinet de la catapulta. Fue igual parado. No, 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 no. Ahora podemos boomear. Ahora con los centros urbanos debería estar bastante seguro. No sé cuál va a ser su siguiente movimiento. Lo de suprimir es para que la catapulta haga todo el daño. Porque si tú... Si nadie ha visto, por ejemplo, el primer catapultazo, no la he matado. No le da el lleno tampoco, pero no le he quitado toda la vida que le hubiese quitado si estamos a la misma altura. Esto es cierto. Esto que hemos hecho aquí es bastante... Sí que es algo que a lo mejor a nivel... A nivel bajo es más complicado de hacer. Porque no interpretáis lo que tenéis que matar correctamente. A ver, explico las catapultas, vale. A ver, una catapulta. Si está aquí una catapulta y yo estoy aquí y yo le disparo, vale. Si le das, la matas porque le haces todo el daño. De hecho... Vale. Porque las catapultas tienen bonus de contraserio. Lo suficiente para matarle a un golpe, vale. ¿Qué ocurre? Que eso es porque estás a la misma altura. Si tú... Si yo estoy aquí y le disparo a una catapulta que está aquí, como tiene bonus de colina... Recordad que también haces menos daño cuando... No la mato de un golpe, vale. ¿Hasta ahí todo claro? O sea, si yo le doy un catapultazo... Yo tengo mi catapulta aquí. Y él la tenía aquí. Y le doy un... Un golpe y no la mato. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú... Suprimes la catapulta... Disparas y la suprimes... Se anula el hecho de que... O sea, no está aquí la catapulta físicamente. ¿Vale? Porque no existe la catapulta como tal. Entonces, ¿qué ocurre? Que le haces el daño como si estuvieses a la misma altura. Entonces, por eso yo esta la he suprimido porque quería matar la suya. Pero me tenían menos vida. La mía tenía en la mitad. Vamos a sacar un escape, papi. Pues voy. Está aquí otra vez al ataque. Vamos a ver qué ocurre. Estos hombres de damas han esperado todo el momento para luchar. Universidad debería hacer balística. De hecho, no me vendría mal hacer un castillo en esa colina. Vamos a ver cuánto ejército tiene. La verdad es que hacer un castillo aquí es ganar la partida. Vamos a ver cómo tenemos este mapa. Oh boy. Este señor es un sneaky. Sneaky, sneaky. 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 Oh, me voy a matar este hermano. Sneaky, sneaky. Sneaky, sneaky. le ha convertido el ¿tiene balística? no, no tiene balística o si tiene no, no tiene balística 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 ¡Suscríbete al canal! Vale, a ver. Esto ha sido un poquito de suerte, pero vale. Vamos a hacer esto porque imagino que... Sí, tiene la otra piedra, seguramente. No nos interesa tener castillo. ¿Dónde está mi otra piedra, por cierto? ¿No la he visto? ¡Oh, esa está ahí! ¡Estoy un poquito acercado! ¡Madre de policía! Tengo que reparar este castillo. Voy a tener dos lanzapiedras. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, oh! ¡El monje corre! No sé si me interesa perderlo o no. Vamos a probar algo. Creo que no tiene balística, ¿verdad? No, no tiene balística. Entonces vamos a hacer una cosa a ver si funciona. Y ponemos el jinete así. Esto se hace un poquito de trampa. Y mientras tanto con la catapulta. En medio. Estoy pidiendo. Kera. ¿Oesta? ¿F Roh? ¡Vvolta a morir! Ya, nos vemos el Τ facets de la radio. ¡Volta a morir! ¡Volta, volta! He roto el campamento para nada. Vamos a coger más piedra. En este caso, esto es casi todo dependiendo de quien gana la lucha de traps. Por eso, este señor se la juega un poco. A ver si se desmontan. No le da ni una. No son de élite también lo voy a decir. No son de élite también lo voy a decir. Cuando no son de élite te los revientan. No son de élite también lo voy a decir. Más granjas. 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 boqueta, todo. Un poquillo, ¿no? Mucho más fuerte económicamente, fijaos. Lo que pasa es que si hubiésemos perdido la lucha de lanzapiedras ahí, ojito, ¿eh?